Hola muy buenas youtubers o gente que vea youtube Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Fri7 no se puede encontrar disponible porque está enfermo Sácame de aquí, sácame, vale Hola, este vídeo es para informaros de que voy a hacer un preguntas y respuestas Pero preguntas y respuestas a los draws Es decir, me tenéis que decir preguntas estúpidas y me tenéis que hacer enfadar Intentaré no ofenderos pero me tenéis que hacer enfadar con preguntas estúpidas Adelante seguidores